El exalcalde de la comuna de Ancú de la región de Los Lagos, Pablo Ocio, fue detenido durante la jornada de este miércoles, luego que se le acusara de un presunto abuso sexual en contra de una menor de 15 años. El hecho ocurrió en Pucón. Es que existe una persona que fue denunciada por una menor de edad de haber sido víctima de actos que podrían ser constitutivos de algún tipo de abuso sexual. Es precisamente lo que estamos investigando y queremos tomarnos el tiempo necesario para poder analizar esos antecedentes, sumar otros que hemos tomado conocimiento existen, tanto en Ancú como en esta fiscalía de Pucón, y que nos van a permitir el día de mañana realizar una formalización correcta, no temeraria, y que nos permitan también medidas cautelares que sean proporcionales. La víctima, que según los primeros antecedentes no tenía ninguna relación con el imputado, dio cuenta de lo ocurrido a Carabineros, quien procedió a la detención, siendo trasladado hasta el Juzgado de Garantía de Pucón. Pero insisto, como no se ha formalizado la investigación, y el día de mañana podremos analizar todos los antecedentes precisamente para configurar o no ese delito, es que hemos pedido este día, que nos va a permitir en horas de la tarde, revisar estas nuevas denuncias que hemos tenido conocimiento que existen, y que podrían fundar o reforzar la idea de un abuso sexual. El juzgado resolvió ampliar la detención hasta este viernes, debido a diligencias pendientes. En efecto, hay dos denuncias, una en Pucón y otra en Ancud. La de Ancud es anterior, se encuentra en un estado de archivo, por la decisión del fiscal de esa comuna, vamos a intentar tomar contacto con ese fiscal para que podamos ver esos antecedentes y si analizar la posibilidad de reabrir. El exalcalde, militante de la democracia cristiana, haya debido enfrentar denuncias similares de connotación sexual, además de otros procesos judiciales, como el del 2008, donde fue formalizado por falsificación de instrumento público e inhabilitado para ejercer cargos de administración pública.